El silencio se mueve Os contaré lo que es El silencio se mueve. Lo han publicitado por ahí, lo han hablado de él como de la primera novela transmedia que se publica en España. Esto es una palabra un poco extraña. A mí me gusta más decir, por referirnos, por utilizar nuestro idioma, que es una novela que es como un río con un curso central y luego tiene una serie de afluentes narrativos que van a los lados y que en este caso son un cómic, una serie de ilustraciones, un guión de cine, dos páginas web, un blog, una serie de cosas que he ido añadiendo al hecho central del libro, que es el texto impreso. El tema individual del libro, el primer tema del libro, era tratar la relación entre padres e hijos. Y el tema colectivo al que yo también me quería referir era los muertos sin tumba de la guerra civil española. Todos esos miles de asesinados que están esparcidos por la geografía de nuestro país en fosas comunes. Juan Pertierra, el protagonista, es un hombre de 40 años, como os he dicho, como que su padre acaba de morir. Su padre, Joaquín Pertierra, fue un famoso ilustrador de los años 70 en nuestro país, conocido en su época, que hizo una cosa muy especial. Cuando él mismo estuvo en la edad madura, dibujó un cómic contando su biografía para que cuando algún día su hijo fuera mayor lo pudiera leer y pudiera saber quién era. Ese es el primer elemento transmedia de la novela. Aunque tiene un guión de cine dentro del libro, tiene un par de conexiones a YouTube, hay un par de direcciones web que el lector puede visitar y entrar en ellas, hay incluso una serie de pistas de distintos personajes que están colgados en la red por mí. Y yo le dije a la editora, es que no sé cómo voy a ponerme en el lugar de un chaval de 15 años, si yo no tengo hijos, no tengo sobrinos. Y él me dijo, claro que puedes ponerte, ponte, trata de acordarte cómo eras con 15 años y saca ese personaje. A mí, una vez he terminado una novela, me olvido de ella. Pero eso cada escritor lo debe elegir. Porque no hay que olvidar que una novela es una expresión de ti mismo. Igual que el cuadro lo es de un pintor o la música lo es de un músico. O sea que yo creo que cada uno tiene derecho a hacer con su obra lo que quiera. Pues tener una historia que contar. Es decir, no hay que preocuparse ni de decir, lo escribo imitando a este otro, pareciéndome a este escritor. No hay que hacer caso a las críticas que te digan, es que lo estás haciendo mejor o peor. Yo creo que lo importante es tener una historia que contar. Si tú conoces una historia que a ti te ha impresionado y te impresiona tanto, que dices, me parece que esto merece la pena contarlo, la tienes que contar a tu manera. Y yo creo que eso, a veces, sale un buen libro, a veces no, muchas veces no. Pero la única forma de que salga un buen libro es contándolo, como he dicho, con el corazón y con el deseo de decir, quiero contar esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!